Una semana antes habíamos tenido una reunión con el señor Sosa, que es el director de habilitaciones, en donde habíamos hecho un compromiso. Nosotros le habíamos pedido que íbamos a pedirle al comercio de Olobechú que adecuara a la norma, al decreto, es decir, que se llenara la planilla, que es una declaración jurada, no es más que eso, y el compromiso del municipio era salir y cerrar todos los negocios que no estuvieran habilitados. O sea, que nosotros sabemos que hay negocios que están mal habilitados. Resulta que cuando va un comerciante a presentar, a pedir la planilla para adecuar, pero bueno, en estos 3, 4 años que se vienen trabajando, hubo 4 o 5 decretos, ¿cierto? Entonces, la duda era a qué decreto íbamos a adecuar, porque el primer decreto hablaba de rehabilitaciones comerciales, y el último decreto habla de adecuación, que no es lo mismo, y no es lo mismo lo que te piden en una rehabilitación que en una adecuación. Entonces, pedimos, solicitamos una audiencia nuevamente, y nos atendió el doctor Farfán, que estaba Sosa también, y bueno, la verdad que después de un intercambio de ideas y de palabras, nosotros lo que le solicitamos era que en los formularios de adecuación, de adecuación, no se pusiera más la leyenda que adecuada a decreto, y si se ponía la leyenda adecuada a decreto, que se pusiera a cuál decreto, al decreto que tenían que poner era al decreto 1581 del 2018, que habla de la adecuación. Perdón, adecuación es declarar si se han hecho cosas nuevas. Es decir, es una declaración jurada que uno hace de que en su rubro o en su comercio no hubo ningún cambio de ninguna existencia. ¿Y la rehabilitación qué cosa conllevaría? Y la rehabilitación te piden una carpeta técnica, tenés que presentar los planos, tenés que presentar, o sea, ya necesitas de profesionales. ¿Todo lo que presentaste? Sí, exactamente, todo lo que presentaste al habilitar. Es decir, tiene una diferencia de costo significativa. Esto es una mera declaración, que el costo mayor que tiene es un sellado de 128 pesos. Perfecto. Ese sellado, ¿ustedes tienen que completarlo? Nosotros. Yo te digo, yo hice hacer la mía, estoy esperando que me la presenten. Es muy sencillo, es un sellado de 128 pesos, fotocopia de mi DNI, una boleta de TGI, que puede estar al día o no, igual que se puede presentar un contrato de locación a aquellos que son inquilinos, o un poder de uso que no tiene que estar ni certificado, sino con la firma del titular del inmueble. La constancia de inscripción y un libre deuda de renta municipal. Que aquellos que tengan deudas municipales se pueden adecuar a una moratoria, a un tipo de cuota, es decir, que no tienen que tener totalmente cancelado, sino con un compromiso de pago se lo van a tomar. Perfecto. Vos recién hablaste de que también la municipalidad se comprometió a controlar comercios. El otro día, nosotros, mientras ustedes estaban conversando adentro, charlamos con varios comerciantes que estaban en la plaza y algunos estaban bastante molestos con el tema de los comercios extranjeros. ¿A eso te referís vos? No, nos referimos, nosotros desde el Centro de Defensa Comercial siempre vamos a defender al comerciante legalmente establecido, aquel que cumple con todos los requisitos y que paga sus impuestos. Nosotros no hablamos de aquellos comerciantes que ejercen el comercio sin estar en criptos, sin pagar ningún tributo, ya sea ni municipal, ni de rentas, ni de IVA, ¿cierto? ¿Y cómo se habilitan esos comercios que no pagan nada? Sí, bueno, hay comercios que están en esas condiciones. Entonces, por ahí a uno lo que le duele, como le explicábamos en la reunión, tanto a Sosa como a Farfán, era que uno tiene una trayectoria comercial de 20, 30, hay comercios de 50 años, que son buenos contribuyentes, que pagan su cota al día, que pagan su TGI al día, que pagan todos sus impuestos. Entonces, se ven un poco molestos de tener que adecuar cuando hay comercios que no están habilitados, ni lo van a estar, porque el que no se presente antes del 29, porque eso es otra cosa que hay que aclarar, que me gustaría dejar en claro. Esta adecuación es hasta el día 29. Eso corre para todos. Para todos los comercios, y hay que tenerla presentada el día 29 o antes del día 29. Si usted no presenta el día 29, no quiere decir que vengan a clausurarte al negocio, pero sí los requisitos que te van a pedir para la habilitación van a ser mucho mayores que lo que te piden hoy para hacer la adecuación. Ahora, yo pregunto, en un momento que está todo computarizado, ¿no sería más fácil hacerlo, aunque tengas que pagar el sellado y presentes, ¿no sería más fácil hacerlo así? Bueno, dentro de las cosas que estuvimos hablando, ellos ya están trabajando en un sistema informativo más moderno, más modernizado, y ellos creen que a futuro esto va a ser una simple declaración jurada que se va a tramitar todo por internet. Incluso más, estuvimos hablando y nos pusimos medio de acuerdo en tratar de, en vez de tener tantos decretos para una ordenanza comercial, nos comprometimos a hacerles llegar desde el centro para que ellos lo vean y si están de acuerdo, una ordenanza nueva, moderna, allornada, para no tener que andar con este tipo de parches y decretos. Por último, ¿esta declaración conserva los mismos tiempos? ¿Para algunos comercios cuatro años, para otros dos, para otros dos? Sí, sí, sí. Esta adecuación contempla los mismos tiempos. Sí, sí, sí.